Música Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Jesús en ti confío Muy buenos días querida familia espiritual Les saludamos desde la finca San Juan Pablo II En el municipio de Valle de San José Aquí en Santander Los misioneros Jesús Rodríguez Y mi esposa Francis Rincón Muy buenos días para todos Dándole la bienvenida A este hermoso programa Compartiendo con ustedes la palabra A través de estos medios de comunicación Agradeciendo su apoyo Y que bendecido y afortunados somos Al iniciar este gran día El lunes 13 de septiembre Bajo la presencia de nuestro Padre amado Que bendecida Que bendecido estamos En agradecerle un día más Una oportunidad más que nos brinda Así es queridos hermanos Como lo dice mi esposa Tenemos la bendición De despertarnos Cada mañana Y poder darle gracias A nuestro Padre celestial De poder Tener la dicha De recordarlo De tenerlo en nuestros pensamientos Al despertar Y Qué forma De agradecerle Tan bonita Que es Recordando su santa palabra Leyéndola Meditándola Pero aún más Poniéndola también en práctica En nuestro diario vivir Que no solamente se quede En nuestro diario O en nuestro cuaderno Donde llevamos nuestros apuntes Y nuestras reflexiones Sino que También La pongamos en práctica Y a ustedes Queridos hermanos Que se encuentran allá Desde sus casas Los invitamos a que salgan Un momentico del chat Y le den me gusta Con la manita arriba Y dejen sus comentarios Dejen sus intenciones Qué es lo que quieren Que nuestro Padre celestial Les escuche Qué plegaria Le van a A pedir Qué intercesión Por algún familiar Por algún amigo Que se encuentre enfermo Que se encuentre pasando Necesidades Que se encuentre En una dificultad Le vamos a pedir A nuestro Padre celestial Que nos dé Valor Que nos dé Fuerza Que nos dé Discernimiento En momentos difíciles Para saber Afrontarlos Para saber Tomar buenas Decisiones Que sea Él Que sea Él Que sea Él El dueño Para con nosotros Abiertos Por toda la conversión Por toda la conversión Del mundo entero Por la conversión De aquellas personas Que practican El mal Que practican La brujería Señor Apiádate de ellos Y Darles la oportunidad De que se arrepientan De todo aquello Que hacen mal Te queremos También pedir Por aquellas personas Que practican El aborto Por aquellas señoras Por aquellas mujeres Que han practicado Un aborto Y que han acabado Con una vida Con un inocente Te queremos También pedir Por aquellos angelitos Que han partido Al cielo Aún sin haber visto La luz del sol Que no les fue Posible llegar A este mundo Te queremos pedir Te quiero pedir También Padre amado Por todas las personas Que se encuentran Ahorita recluidas En las cárceles Por cualquier motivo O por cualquier decisión Que las pudo haber colocado En ese lugar En esa situación Te quiero pedir Por nuestras familias A lo lejos Y por todas aquellas familias Que en este momento Nos están viendo Y nos están acompañando En este momento De oración Por todas sus intenciones Sus angustias También te queremos Dar gracias señor Por tantas bendiciones Que derrama Sobre nosotros Día tras día Aún cuando no las merecemos Te quiero dar gracias Señor Por el techo Por la comida Por la vestida Te quiero dar gracias Por la familia Te quiero dar gracias Por las personas Que pones en nuestro caminar Por todas las personas Que dejan huellas buenas Por las que no dejan Huellas tan buenas Pues también de ellos Aprendemos señor Y confiado en tu infinito amor En tu infinita misericordia Hacemos nuestra profesión De fe Diciendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Seguimos poniendo En nuestras manos En las manos De nuestro Padre Todas nuestras vidas Seguimos Dándole gracias A nuestro Padre Amado Por sus bendiciones Dándole gracias Por un hogar Gracias por un esposo Gracias por unos hijos Sigámosle poniendo En las manos De nuestro Padre Creador Ese Creador Que nos dio Un sol Nos dio Una tierra Nos dio un mar Nos dio un aire Nos dio todas las bendiciones De la naturaleza Para que nosotros gozáramos Sigamos poniendo En sus manos A nuestro Padre Creador Todas esas plantas Que nos alimenta Sigamos poniendo En las manos De nuestro Creador Nuestra vida Nuestros pensamientos Y sobre todo Que hermoso Es seguir poniendo En nuestras manos Desde el inicio De la mañana Que bueno Y que bendecido Es agradecerle Por todas las maravillas Que nos da Agradecerle Por ese amor infinito Que nos abraza Con amor Con mucha devoción Los invito A la oración De nuestro Padre Padre En tus manos Me pongo Haz de mí Lo que tú quieras Y por todo Lo que hagas de mí Yo te doy gracias Estoy dispuesto A todo Y lo acepto Todo Con tal que se cumpla En mí Y todas tus criaturas No deseo Nada más Dios mío Pongo mi alma Entre tus manos Te la doy Con todo El ardor De mi corazón Porque es una necesidad De amor El darme El entregarme Entre tus manos En mi vida Con infinita Confianza Porque tú eres Mi Padre Amén 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 Revolotee Por nuestro espíritu De que nos dé la gracia El discernimiento De saber entender Lo que vamos A leer Y de lo que Dios Nos quiere Hablar en el día De hoy Con su palabra Y le decimos Ven Espíritu divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don en tus dones Espléndidos Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce Huespe del alma Descanso En nuestros esfuerzos Tregua en el duro Trabajo Brisa en las horas De fuego Gozo que enjuga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Llega hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Doma El espíritu Indómito Guía Al que Tuerce El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva Al que busca Salvarse Y danos Y danos tu gozo Eterno Amén Bueno Iniciamos El tercer paso La oración De arrepentimiento Sabemos que somos hijos Somos humanos Y por ende Y por ende Nos equivocamos Y por ende nos equivocamos Fallamos Y en este momento Es donde podemos Cerrar nuestros ojos Abrir nuestro corazón Arrodillarnos Bajo la cruz De nuestro Padre amado Y pedirle perdón Ese perdón De tantas fallas Que le hemos causado Ese perdón Que a través de Nuestras enemistades Nuestros disgustos A través de nuestros Familiares Nuestros conocidos Nuestros hijos Estamos fallando Y golpeando A nuestro Padre Creador Porque El primer Mandamiento Es amar a Dios Y también Para amarlo a Él Tenemos que amar A nuestro prójimo Y por eso Pedimos La reconciliación Pedimos Y abrimos Nuestros corazones Para pedirles Disculpas Para pedirle perdón A nuestro Padre amado Por todas las fallas Que hemos cometido Por eso Con disposición Y amor Decimos Jesús Y Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesan De todo corazón Porque con ello He ofendido A un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver a pecar Y confío En que Por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Junto con ello Hacemos la oración De Santa Faustina Que es la de la misericordia Oh sangre Oh sangre y agua Que brotaste Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío En ti confío Y habiendo hecho Nuestros tres primeros pasos Reconozco Reconozco mi impotencia E incapacidad Para comprenderla Y dejarla vivir En mi ser Y en mis relaciones Con los que me rodean Tu palabra Es más poderosa Y más fuerte Que mis debilidades Más eficaz Que mi fragilidad Más penetrante Que mis resistencias Por esto Te pido Que me ilumines Para que la tome En serio Y me abra A aquello Que me manifiesta Para que confíe En ella Y le permita Actuar en mí De acuerdo Con la riqueza De su poder Madre de Jesús Que confiaste Sin reservas Pidiendo Que se cumpliera En ti La palabra Que te fue dirigida Dame el espíritu De disponibilidad Para que a la luz De la palabra Encuentre la verdad Sobre mi vida Y pueda ayudar A los demás A encontrar La verdad de Dios Sobre toda creación Te lo pido Padre Por Jesucristo Tu palabra Encarnada Por su muerte Y resurrección Y por el Espíritu Santo Que renueva Constantemente En nosotros La fuerza De esta palabra Que me dispongo A escuchar Con actitud De discípulo Tuyo Amén Bueno queridos hermanos Los invito A irnos a la página Número 48 Del día de hoy Lunes 13 de septiembre Donde hoy Recordamos A nuestro San Juan Crisóstomo Personas Que Han tenido Una fe Intacta Personas que nos podemos Guiar como ejemplo Hoy vamos a recordar La vida Y su vocación De San Juan Crisótomo Nació en Antioquia En el año 347 Vivió Retirado Como monje Hasta que fue Ordenado Diácono Diácono Y sacerdote Se destacó Por sus dotes De oratorio Que le han valido El conocido Sobrenombre Crisoto Boca De oro Por su solicitud En favor De los pobres Fue llamado También El Lismos Nero Lismos Nero Como administrador Atentó Lograr Crear Instituciones Caritativas Muy apreciadas Su espíritu Emprendedor En los diferentes Campos Hizo que algunos Lo vieran Como un peligroso Rival Sin embargo Como verdadero Pastor Trataba a todos De manera cordial Y paternal Nombrado Patriarca De Constantinopla Puso gran empeño En elevar El nivel moral Y espiritual De los fieles Los invito A orar juntos Recojamos De San Juan Crisóstomo Dios Tiene un plan Para la humanidad Un plan Inefable E incomprensible Esta es Nuestra certeza Aunque no Podamos Descifrar Los detalles Sabemos Que el plan De Dios Se inspira Siempre En su amor Amén Así es Queridos hermanos Vamos a iniciar Con las lecturas Del día de hoy Lunes 13 de septiembre De la primera carta De Timoteo Querido hermano Te ruego Lo primero de todo Que hagas oraciones Plegarias Súplicas Acciones de gracias Por todos los hombres Por los reyes Y por todos Los que ocupan Cargos Para que podamos Llevar una vida Tranquila Y apacible Con toda piedad Y decoro Es un bueno Y grato Ante los ojos De nuestro Salvador Dios Que quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De verdad Pues Dios Es uno Y uno solo Es el mediador Entre Dios Y los hombres El hombre Cristo Jesús Que se entregó En rescate Por todos Este es el testimonio En el tiempo apropiado Para él Estoy puesto Como anunciador Y apóstol Digo la verdad No miento Maestro De los gentiles En fe Y verdad Quiero que sean Los hombres Los que recen En cualquier lugar Alzando las manos Limpias De ira Y divisiones Palabra Del Señor Bueno queridos hermanos Habiendo leído La primera carta De Timoteo Los invito A que subrayen Y nos dejen En sus comentarios La frase Que más les tocó El corazón La frase Que más les llamó La atención Por favor Es Pues Dios Es uno Y uno solo Es el mediador Entre Dios Y los hombres El hombre Cristo Jesús ¿Cuál fue la tuya? Escribanos Por el chat ¿Cuál fue Esa frase Que más te impactó? Esa frase Que nuestro Padre Amado Nos está diciendo Mi frase fue Que Dios me pide A mí también Un Padre Celestial Mucha oración Él nos pide Desde el principio Desde el día Me llama A orar A pedir oración Y sobre todo A dar gracias Acción de gracias Por todos Y por todo Nos invita A ser hijos Agradables Hijos Agradecidos Con todo lo que Él nos brinda Hijos Compaciosos Y ser tolerantes Solidarios También No solo Orar por nosotros Por nuestras acciones Por nuestros proyectos Sino también Él me invita A orar Por mi hermano Por aquel también Que está a mi lado Por mi vecino Por mis hijos Por mi esposo Por mi madre Entonces Me llamó mucho La atención esta Porque Él como Como muestra Ese amor Es amor Hacia nosotros Para que nosotros También la reflejemos Hacia nuestros hermanos Orando por ellos La mía es Pues Dios Es uno Y uno solo Es el mediador Entre Dios Y los hombres El hombre Cristo Jesús Pues lo que a mí Me deja esta frase Es que Solamente le debemos Culto A un solo Dios Nuestro creador Que no lo podemos Suplantar Por otros dioses No lo podemos Reemplazar Por otros dioses Que él solo Pues Y que Hay un solo camino Para llegar a él Que es Jesús Que es Cristo Que fue él Quien nos dejó Su palabra Seguimos con el Seguimos con el Salmo Que hoy nos invita Bendito el Señor Que escuchó mi voz Suplicante Bendito el Señor Que escuchó mi voz Suplicante Escucha mi voz Suplicante Cuando te pido Auxilio Cuando alzo Las manos Hacia tu santuario Bendito el Señor Que escuchó mi voz Suplicante El Señor Es mi fuerza Y mi escudo En él Confía mi corazón Me socorrió Y mi corazón Se alegra Y le canta Agradecido Bendito el Señor Que escuchó mi voz Suplicante El Señor Es fuerza Para su pueblo Apoyo Y salvación Para su ungido Salva tu pueblo Y bendice Tu heredad Sé su pastor Y llévalo siempre Bendito el Señor Que escuchó mi voz Suplicante Que hermoso salmo En este En este Vamos a subrayar ¿Cuál fue la frase Que más te impactó? Amor Amor La frase que a mí más Me llamó la atención Es El Señor Es mi fuerza Y mi escudo La frase que más Me llamó la atención Es El Señor Es mi fuerza Y mi escudo En él Confía mi corazón Qué hermoso Que sabemos que Él es nuestro escudo Nuestra base Nuestra fuerza Que sabemos que Con él todo Sin él nada Él es En nuestros momentos tristes El que nos levanta El que nos salsa El que nos abraza Los momentos felices Quien comparte con nosotros Y él es el que Donde estamos Más tristes Más desanimados Más descaídos Él es el que Nos abraza Y sentimos ese abrazo A través de una acción De un vecino De una noticia Y qué hermoso Me encantó esta frase Y quedamos Sin querer queriendo Pues fue la que Nos llamó más la atención ¿No? Así es Amor El Señor es mi fuerza Y él es mi escudo Es mi fuerza En los momentos De debilidad En los momentos De duda En los momentos De flaqueza Cuando uno cree Que Que ya no puede Seguir adelante Que todo se le viene Encima Que todo le derrumba Él es el único Que le Que logra Aumentar esas fuerzas Y esas capacidades Que cada uno De nosotros Tenemos Y en nuestro escudo También cuando llegan Las adversidades Cuando llegan Momentos Que somos atacados Atacados Por el enemigo Momentos De tentación Momentos De seducción Por el pecado Él está ahí Como escudo Como barrera Protectora Para defendernos De todo aquello Que nos hace mal De todo aquello Que nos contamina El espíritu Y de todo aquello Que nos contamina El alma Él siempre va a estar Dispuesto a defendernos Siempre y cuando Nosotros estemos Dispuestos A dejarnos Defender Siempre y cuando Estemos dispuestos A recibirlo Y a aceptarlo A darle La importancia Y el lugar Que Él merece En nuestras vidas A mí me gustaría Que escribieran En el chat ¿Cuál fue Esa frase Que más te gustó? Me gustaría Saber ¿Qué sienten ustedes Si nuestro Padre Amado Es su fuerza Es su escudo Es su fortaleza Y en momentos ¿En qué momentos Fue su fuerza? ¿En qué momentos Fue que sintió La presencia De nuestro Padre Amado Donde más Nos necesitábamos? ¿Qué bendiciones Que aquí nos recuerden Y nos sigue recordando Que Él está aquí Con nosotros Que Él está con nosotros Presente Día a día Vamos a ver Del Evangelio Según San Lucas Capítulo 7 Del 1 al 10 En aquel tiempo Cuando terminó Jesús de hablar A la gente Entró en Cafarnaúl Un centurión Tenía enfermo A punto de morir A un criado A quien estimaba mucho Al oír hablar de Jesús Le envió unos ancianos De los judíos Para rogarle Que fuera a curar A su criado Ellos presentándose A Jesús Le rogaban Encarecidamente Merece que se lo concedas Porque tiene afecto A nuestro pueblo Y nos ha construido La sinagoga Jesús fue con ellos No estaba lejos De la casa Cuando el centurión Le envió unos amigos A decirle Señor Señor no te molestes No soy yo Quien para que entres Bajo mi techo Por eso tampoco Me creí digno De venir Personalmente Dilo de palabra Y mi criado Quedará sano Porque yo también Vivo bajo disciplina Y tengo soldados A mis órdenes Y le digo A uno Ven Y va Al otro Ven Y viene Y a mi criado Haz esto Y lo hace Y lo hace Al oír esto Jesús se admiró De él Y volviéndose A la gente Que lo seguía Dijo Les digo Que ni en Israel He encontrado Tanta fe Y al volver a casa Los enviados Se encontraron Al siervo sano Palabra Del señor Bueno queridos hermanos Los invito A que Subrayen la frase Que más Les tocó su corazón Que más les llama La atención La apunten En Su cuadernito De apuntes Y hagamos Nuestra reflexión Que es lo que Nuestro padre celestial Nos quiere decir En el día de hoy Por medio de su palabra La frase Que a mí Más me llamó La atención Fue Señor No te molestes No soy yo Quien Para que entres Bajo mi techo Ya te amo Dilo de palabra Y mi criado Quedará sano ¿Cuál fue la frase Que más te llamó La atención A ti? Los invito también A compartir con nosotros La mía fue Dino A tu cría Dino Bueno la mía es No soy yo Quien para que entre Bajo mi techo Eso lo decimos Cuando a veces No lo digo yo Cuando Me siento tan miserable Cuando me siento tan Poco digno De que él Ventre en nuestra casa Porque muchas veces No lo valoro Porque muchas veces No le doy el valor Que él se merece En mi vida Porque Como ser humano También me ataca La duda Me ataca La rabia Y cuando Llego al momento De recapacitar En todo lo malo Que he hecho Es donde me siento Indigno De recibirlo O indigno De mirarlo Aun cuando sé Que su misericordia Es tan grande Y su amor Es inmenso Con nosotros La mía fue Di de palabra Y mi criado Que era sano A mí me llama la atención Porque nos muestra La fe Nos muestra Que tenemos Que tener fe Nos muestra Que tenemos Que creer Creer en nuestro Padre amado Que tenemos Que creer En que siempre Nos está bendiciendo Que tenemos Que tener Más Y aumentar Más nuestra fe Hacia él Hacia su palabra A vivirla A experimentarla Ahora querido hermano Lo invito A que tomen Su cuerno Y escriban Escriban aquello Que nuestro Padre celestial Les quiso decir Por medio De su palabra En el día De hoy Que nos muestra Que nos muestra Que nos muestra Gracias por ver el video. 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 Amor puro. Oremos. Amado Jesús. Amor puro. 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 de todo mar en la hora de mi muerte. Amén. Bueno, queridos hermanos, habiendo terminado este camino diario de la mañana, los invitamos para que no se les olvide darle me gusta, darle compartir al enlace. Cada vez que vayan a iniciar nuestro camino para que nuevas personas también se animen a unirse a este momento de oración con nuestro Padre Celestial. Los invitamos a que sigan apoyando esta hermosa obra por medio de este canal con el camino diario a las seis de la mañana, a las tres de la tarde, con la hora de la misericordia, a las ocho de la noche, con el Santo Rosario. Y los miércoles, programa Caminando Hacia la Libertad, hacia las nueve de la noche. También tenemos los jueves, Dios y mi familia, mis grandes tesoros, a las nueve de la noche. Les invitamos también a que nos apoyen con nuestro café. Misericordia Coffee. Misericordia Coffee, en el cual está procesado, elaborado aquí con nosotros, en la finca San Juan Pablo II, con esta familia que ahorita también está en este proceso, agradeciéndonos y bendiciendo. Nuestro chiquito, que ya los vio también en vivo, la familia Rodríguez Rincón, que bendecido que es, que inicie el amor a Dios y el inicie el paso a nuestros hijos desde casa, ¿no? Enseñarles, agradecer, enseñarles que hay un Dios y que ese Dios es nuestro Padre, que ese Dios es nuestra fuerza y ese Dios es nuestro escudo. Los invitamos también al kit de la Divina Misericordia, que también los pueden obtener a través de nuestras líneas, por nuestros... O en las distintas sedes a nivel nacional. Al respaldo de nuestro diario se encuentran los números de teléfono, por si desean apoyarnos obteniendo el kit. Y a los que no han conseguido todavía su manual de misericordia día a día, todavía están a tiempo y hay unidades disponibles para que nos acompañen en este momento de oración diario con nuestro Dios. También a que los viernes sigan sintonizando nuestro nuevo programa, que es Proclame desde las azoteas a las nueve de la noche. Tenemos muchos medios para que sigamos en sintonía con nuestro Padre Amado, para que nos sigan también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, para que sigamos transmitiendo, sigamos reproduciendo la palabra de nuestro Padre, para que sigamos también nosotros siendo profetas, transmitiendo a través de todos los medios de que hoy en día nos brindan. bendecidos y agradecidos con ustedes por permitirnos entrar en su tiempo, en sus corazones y un espacio a través de nuestro canal Casa de la Misericordia. Y agradecidos y que el Señor nos bendiga. Nos despedimos con nuestro grito de batalla diciendo, Jesús en ti confío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!